Hay mucho por trabajar y mucho por conversar, lo cortés no quita lo valiente y acá estamos para trabajar por Mendoza. Los dos, los dos, los dos, Alfredo como quien les habla, tenemos una vasta militancia política, más de 20 años en la política y uno cuando está tanto tiempo en la política es porque tiene mucha vocación por lo público, en este caso por vocación por Mendoza y por los que más lo necesitan. Así que ponerme a disposición, seguir trabajando, hay mucha agenda y también hay un proceso electoral en el medio en el cual yo voy a trabajar por la fórmula Scioli-Sanini y Alfredo después nos comentará por cuál de la fórmula va a trabajar. Yo tengo muchas más opciones. Claro. Bueno, se da vuelta lo de la provincia, se da vuelta la estrategia provincial. Gobernador, ¿por qué perdió el Pescota en la provincia? Primero creo que hay que reconocer la virtud del ganador, no solamente por sus condiciones personales, sino me parece que también la alianza estratégica que ha hecho fue muy importante. Mendoza siempre dividió por tres o por cuatro las ofertas electorales. Al hacer un frente opositor en contra del oficialismo, eso de alguna manera nos restó posibilidades porque fíjese que la fórmula Bermejo-Palau en porcentaje ha sacado más porcentajes que otros gobernadores electos. Y en cantidad de votos ha sacado más votos que quien les habla. Es decir, Bermejo ayer ha sacado más de 400.000 votos y yo para ser gobernador necesité 320.000 votos. Con lo cual, esa es la primera conclusión. La segunda conclusión, me parece que nos ha afectado mucho la derrota en seis municipios. Algunos con una sorpresa importante como el de Malargue, que no la esperábamos. Ni en los números previos ni en el resultado de las PASO. El justicialismo en su conjunto en las PASO había sacado el 70%, así que hay que hacer un análisis más fino. Y después seguramente algunas otras cuestiones que tendrán que ver con la gestión provincial y con detalles más políticos que con más tiempo analizaremos hacia adentro del partido justicialista. Pero me parece que hay que seguir adelante, no solamente con la gestión, sino teniendo en cuenta que en 58 días tenemos las PASO nacionales para presidente. ¿Cuándo se reúne con Cornejo en caso de gobierno? Bueno, en una semana más seguramente vamos a estar en contacto. ¿Cuál es su futuro político, Gordo? Candidato al Parla Sur. Cornejo, ¿cómo lo recibe al gobernador que hay detrás, ahora dentro de la casa? Hay un humilde café y unas medialunas. Nada más. Bueno, ni me permiten. Bueno, Cecilia y Mario, aquí entonces tienen la imagen del encuentro esperado del gobernador Francisco Pérez con el flamante gobernador electo en las elecciones provinciales.